Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Mis vecinos, como no, en el día que el momento que grabo están taladrando algo, es que de verdad no tuvo más, eh, que me voy a ir a vivir a una enla desierta. Tengo que grabar ahora, se escucha como desde lejos, voy a gritar más a ver si no lo escucháis. Bueno, el caso del que vamos a hablar hoy es un caso que segurísimo habéis visto por redes sociales, Twitter, todas esas cosas, porque resulta que han salido nuevas pruebas, que no son nuevas pruebas, básicamente es que perdieron cosas la policía y las han encontrado ahora. Tócate tú, tus partes. Resulta que este caso es un auténtico despropósito, vais a flipar, así que amiga, tráete tu café porque te vas a indignar. Yo, o sea, investigando estaba todo el rato en plan, ¿qué? O sea, ¿qué me estáis contando? Muy fuerte. Pero bueno, ahora entraremos en este caso. Deciros que es muy probable que cuando en este caso se haya publicado ya seamos 50.000 personas. Es que 50.000 personas es muy fuerte. 50.000 personas que me, es que yo, es que vivo en la montaña, cuando yo bajo Barcelona a otros sitios, la gente me reconoce y digo, ¿qué está pasando? Pues sí, ¿qué va a pasar? 50.000 personas es que es muy fuerte. Bueno, en fin. Gracias, si es que hemos llegado y si no, pues ya llegaremos. Y os estoy preparando un caso para celebrar esos 50.000, porque a mí me queda claro que a vosotros os gusta la marcha y os gustan los casos potentes y vamos a hablar de uno de los casos más heavy que conozco, pero bueno, eso será en ese vídeo. Bueno, y que quiero llegar a los 100.000 porque quiero tener la placa, ya que nos hemos puesto, pues ya llegamos. Así que suscríbete a este canal si aún no lo estás. Sígueme en todas mis redes sociales, te dejo descuentos en la cajeta de información y que sepas que tengo Patreon si quieres ver más contenido, donde a veces os pregunto, ¿qué os parece este caso? Porque os subo casos a veces adelantados y todas esas cosas. No me enrollo más y comenzamos. Este caso comienza el martes 30 de abril de 2002 en Galicia, concretamente en Vigo, en un pueblecito llamado Alcabre. La protagonista de nuestro caso es Débora Fernández Cervera, que tenía 21 años de momento de los hechos a punto de los 22. Ella estaba cursando el último curso de diseño gráfico, tenía, era la de medio de cuatro hermanos, su hermano mayor era José, luego vendría María, luego vendría ella y por último su hermana pequeña Rosa. Resulta que ella la describen a Débora como una chica divertida, pero que en un principio era muy tímida, pero cuando se soltaba pues era lo más. Además le encantaba el arte en todas sus vertientes y además la música también, le gustaba como de repente estopa y luego le gustaba música clásica. A pesar de eso, las últimas semanas antes de todo lo que os voy a contar ahora, Débora estaba bastante triste porque hacía poco que había roto la relación con su pareja. Su pareja, que es una persona a día de hoy completamente libre y sin ninguna deuda a la justicia española, pues no puedo decir su nombre a pesar de que me da mucha rabia, pero no puedo decir su nombre porque me puedo meter en líos. Le vamos a llamar Señor X, ¿vale? Este señor resulta que tenía siete años más que Débora, pero bueno, estaban juntos desde hacía bastante tiempo, lo que pasa que este hombre tenía, bueno, su familia tenía una empresa de marisco congelado y uno de los proveedores de este marisco congelado era Argentina. La cosa es que Señor X tenía que ir muchas veces a Argentina por viajes de negocios, donde estaba dos, tres meses allí. La cosa es que los últimos meses Señor X se había pasado varios meses, como os digo, allí en Argentina y resulta que una chica empezó a llamar a Débora a decirle que Señor X era su novio, que le dejara tranquilo porque ella no iba a compartir su... bueno, a Señor X no lo pensaba compartir con Débora. Con todo esto Débora supo que efectivamente Señor X le estaba poniendo los cuernos en Argentina, así que decide ella dejar la relación básicamente, pero aún así a Débora esto le pareció muy duro porque ella seguía estando enamorada de Señor X. Señor X tardaría un poco más en volver a España de Argentina porque entre medio de ese viaje tenía una feria de marisco congelado en Bélgica, donde estaría unas cuantas semanas más y para esas fechas habría vuelto a Vigo, Galicia. Y es así en esta situación cuando comenzamos el caso. Ese martes 30 de abril Débora saldría de sus clases de diseño gráfico y se iría a una peluquería porque tenía que depilarse. Había pedido salir un poquito antes de clase y todo. Resulta que de camino a la peluquería se encontró una amiga y nada, hablaron cinco minutos y una vez en la peluquería, según la chica que le estaba depilando, dijo que Débora recibió una llamada telefónica que hizo que ella estuviera muy 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 triste, pero tampoco se enteró muy bien de lo que estaba pasando. Después de eso Débora se fue a su casa y resulta que una cosa que no os he comentado es que la familia de Débora tenían un nivel económico bastante elevado, tenían una chica que les trabajaba en casa. Resulta que ese día tendrían para comer arroz blanco con patata rellena o albóndigas. Esto que tú estás diciendo Marta, que importa esto, sería importante más tarde para el caso. Durante esta comida estarían los padres de Débora, ella, su hermana pequeña Rosa, y los dos hermanos mayores de Débora, quienes ya no vivían en la casa, quienes eran José y María. En esa comida José y Débora discutirían porque Débora les dijo que iba a ver esta tarde a Señor X y José le dijo a Débora que es que no merecía a ese hombre porque todo el mundo sabía que Señor X tenía una doble vida en Argentina. La cosa es que al parecer Débora se enfada con su hermano, bueno discuten y tal, y se va a su habitación. Por cierto, la habitación de Débora es la única de la casa donde llegaba internet y ella tenía Messenger y tenía un móvil también con el que hablaba. Me río con el tema de Messenger porque es que es como muy vintage. Messenger era lo que la gente de mi generación utilizábamos para hablar con nuestros amigos, que era básicamente desde el ordenador, una suerte de WhatsApp de aquel momento, pero era a través del ordenador. Bueno, la cosa es que la madre de Débora sentía que su hija estaba triste y sobre todo sabía que estaba triste a raíz de la ruptura con Señor X. La cosa es que Débora estuvo toda la tarde en su habitación hasta que sale porque recibe una llamada. Desde el teléfono fijo de su casa, su prima Nuria le llama y le dice que se acuerde que esa noche, martes 30 de abril, tenían una cena con amigos, a lo que Débora dirá que no, que no pensaba ir porque no tenía ganas. Pero, y bueno, se vuelve otra vez a la habitación. Pero una hora más tarde, no sabemos muy bien si es porque habló por Messenger con alguien o recibió una llamada, parecía que Débora estaba mucho más alegre, se vistió para hacer deporte con unos leggings, una camiseta y un cortavientos atado en la cintura y le dijo a su madre que se iba a hacer deporte, iba a ir a correr. Esto era a las 7 y media de la tarde. Durante el trayecto de que Débora se fue a correr, a hacer deporte, su prima Nuria, la que había llamado anteriormente, volvió a llamar, la chica era insistente, a lo que le supone que la madre le dijo, no, no, Débora se ha ido a correr. Nuria, que tenía todavía más ganas de seguir insistiendo, sabía donde su prima iba a hacer el recorrido, iba a correr, así que se fue a la playa del Samil donde ella sabía que iba a estar corriendo su prima, se encuentra con ella y según dirá Nuria, más tarde la policía, vio a su prima Débora muy arreglada como para hacer deporte, o sea, ella siempre solía ir como anchota, de vestir, no ancha, y en ese momento iba como muy ceñida y como, no sé, muy guapa. La cosa es que estuvieron hablando un rato, Nuria le volvió a insistir y le volvió a decir, vente a la cena con amigos y ojalá Débora se hubiera ido, pero dijo que no. Esa tarde Débora se alquilaría una película que era la Amelie, que se había estrenado hacía poco tiempo y estaría en casa tranquilamente viendo esa película, o al menos eso es lo que dijo en un principio. La mañana siguiente era 1 de mayo, día festivo en España, no sé si en el resto de países, pero en España es festivo. Entonces la madre de Débora se preocupó cuando no vio a su hija, pero también pensó que igual estaría en otra parte, no sé, en plan que se hubiera quedado a dormir a casa de alguna amiga. El problema es que la madre se empezó a preocupar cuando se dio cuenta de que su hija jamás se hubiera ido a casa de ninguna amiga con ropa de deporte y después de haber hecho deporte, quiero decir, se hubiera duchado, arreglado primero porque su hija era bastante coqueta. Así que enseguida llamaría a Nuria, a la prima de Débora, y a todos sus hijos, amigos y tal. Nuria, cuando se entera, Nuria la prima de Débora, cuando se entera que su prima no ha aparecido, llama directamente a Mr. X. Mr. X recordamos que es el ex de Débora y los dos quedarían la tarde del 1 de mayo. Según Nuria, la prima de Débora, estuvo hablando un buen rato con Mr. X buscando por sitios de Vigo donde probablemente, o quizás ellos pensaban que estaría Débora, pero no la encontraron por ningún lado. Sin embargo, Mr. X le preguntaría a Nuria cómo es que Débora había estado, hacía apenas unas semanas, en un programa de televisión, un programa de televisión de la televisión de Galicia, que se llamaba Bravo por los Amigos. Y este programa resulta que es para buscar pareja. Pero claro, en este momento, Débora y Mr. X no eran pareja. Y nada, Nuria quita un poco de hierro a ese asunto y siguen buscando. Fuimos varias amigas y nos iban a llevar a un local por la noche. Pasaron por diante del local. No querían parar. Las cosas se comienzan a poner más tensas cuando José, el hermano de Débora, llega a casa de sus padres, porque ya estaba preocupado porque no encontraban a su hermana. Y cuando llega a casa de sus padres, se encuentra a su madre, la madre de Débora y su madre, sentada al sofá al lado de Mr. X. Y le estaba abrazando. Mr. X no paraba de llorar. Y resulta que Mr. X lloraba y decía, yo la quería mucho. A lo que José, el hermano de Débora, dice, ¿por qué estás hablando en pasado? ¿Sabes algo que no nos has contado? Empieza una discusión, pero eso no llega a nada más. La policía comenzaría a hacer sus investigaciones, que ahora hablaremos de eso, mientras que la familia haría carteles, hablaría con vecinos y todo eso. Hay que pensar que esta familia, la familia de Débora, llevaba toda la vida en Vigo, y al final Vigo no es una ciudad súper grande, así que la gente se conocía. Al hacer este caso tan conocido en Vigo, varias personas les dicen a la familia de Débora que el día 30 de abril vieron a su hija, vieron a Débora en la curva de Alcabre, una curva muy conocida, y la vieron a la joven alrededor de las 9 menos 10 en una actitud como de esperar, como que estaba esperando a que la vinieran a buscar o algo así. Esto también sería corroborado con el testimonio de un amigo de José, el hermano de Débora, que dijo que él iba con la moto y vio a Débora tres veces esa tarde. La primera fue a las 7.30, justo cuando salía Débora a hacer deporte, después en la playa del Samil, y la vio con un chico, lo que pasa que no supo decir cómo era ese chico, pero desde lejos le pareció un hombre, claramente. Y más tarde también la volvió a ver en la curva de Alcabre. Pero es que hay un tercer testigo, bueno, hubo muchos testigos iniciales, pero este sería en concreto el tercer testigo, quien era un taxista, era un hombre mayor. Resulta que este hombre, claro, todo vigo, estaba pendiente de la desaparición de Débora. Cuando este hombre va a un bar, a tomarse yo que sé, un quinto, y de repente empiezan a hablar sobre el caso de Débora, y él cuenta al camarero que él vio a Débora en la curva de Alcabre montarse en el coche de un hombre. Esto, el taxista, no solo dice la policía, sino que sería el camarero quien llamaría a la policía. Esto que os estoy contando saldría en un montón de medios de comunicación, de periódicos, incluso en las noticias, porque enseguida este caso comenzó a salir en las noticias. Sin embargo, la policía nunca investigó esto. Nunca llamaron al taxista, ni se interesaron por saber acerca de qué es lo que tenía que decir este hombre, cómo era el coche, nada, pasaron directamente de esa pista. La familia, que evidentemente estaba desesperada, ya os podéis imaginar, empezaban a ver comportamientos del señor X muy extraños. Resulta que una cosa que había pasado desde el principio, pero que no se habían dado cuenta de este detalle hasta que no pasaron unas semanas, es que el día 30, el día en el que Débora desaparece, señor X llama por teléfono al cuñado de Débora. Resulta que, como os he comentado antes, Débora tenía más hermanos, tenía José, era hermano mayor, y luego vendría María. María estaba casada con Carlos, quien sería el cuñado de Débora. Bien, Carlos tenía buena relación con Débora, en este caso con su cuñada, pero no eran, no sé, mejores amigos. Entonces, no tenía sentido que señor X llamara a Carlos, porque es que además Carlos y señor X eran plan, sé quién eres, pero no me importas. Y señor X le preguntaría a Carlos que si sabía dónde estaba Débora. En ese momento Débora todavía no había desaparecido, o al menos no se sabía nada. Por otro lado, resulta que ya señor X estaba establecido otra vez en Vigo, y resulta que, no lo sabía, pero en 2002 había un parking automatizado en Vigo. Automatizado me refiero a que tú metes tu coche como en una cosa así plana, lo metes en el coche, y el coche solo gira por una, no sé, una cosa, gira el coche, baja, y se mete en un parking subterráneo. O sea, realmente ahí dentro no entra nadie, o sea, se almacenan, por así decirlo. Yo pensaba que esto era como más moderno, pero resulta que en 2002 ya había esto en Vigo. Resulta que, aunque ahí adentro no entre nadie dentro de este parking automatizado, sí que hay gente que se encarga de que todo esté funcionando bien. Pues resulta que un técnico que trabajaba en este parking, le diría más tarde, tanto a señor X como a la policía, que del coche de Mr. X olía así como a personas sin vida. Tú sabes, ese olor, ¿no? Olía extremadamente mal. Este, el chico que trabajaba en el parking, sabiendo todo lo que había pasado con Débora, le dice a Mr. X, chiqui, ¿qué tienes ahí guardado? A lo que Mr. X dirá, ¡Ay, es que tengo la cabeza fatal! Resulta que guardé una caja de langostinos congelados dentro del maletero de mi coche y se me olvidó sacarlos. Y al parecer se han debido de pudrir. Según lo que dijo el señor X, iba a llevar esta caja de langostinos a una cafetería que se llamaba Alameda, Alameda, se supone que para, no sé, hacer negocios o algo así, y que se lo olvidó ahí dentro. Esto fue notificado a la policía por parte del técnico del parking y ya os podéis imaginar qué hizo la policía. Sí, amigas, nada. No hizo absolutamente nada. No revisaron el maletero del señor X. Bueno, sí que lo revisaron años más tarde, sí, años más tarde, y casualmente el maletero del señor X estaba limpio. No es que no encontraron nada, no, no, es que no encontraron nada. A punto. O sea, no había nada en ese maletero porque estaba extremadamente limpio. ¿Casualidad? No lo creo. Por otro lado, Mr. X regaló a un amigo un edredón que estaba en su casa y aparte un arco, o sea, una nevera de estas que son cuadradas y se abren así, pues eso también se lo regaló a un amigo. Todas estas cosas la familia de Débora se las iba apuntando y luego se lo decía la policía, pero la policía decía, sí, sí, sí. Bueno, total. Nueve días después de la desaparición de Débora, sin haber ni una sola pista de ella, la policía decide interrogar por fin al señor X. Nueve días más tarde. Bien. Resulta que le preguntan que se había hablado con ella y todo eso los días del día en que ella había desaparecido y señor X dijo que no había hablado con Débora ni el día que ella había desaparecido ni el día anterior. Cosa que vosotros ya sabéis que es mentira porque Débora recibió una llamada cuando se estaba depilando y esa llamada, sí, amigos, era de señor X. Lo fuerte de esto es que la policía en ese momento no le preguntó a el señor X qué hizo el día 30. Se lo preguntaría meses más adelante, pero yo te voy a explicar ahora, en este momento, qué es lo que el señor X le dijo a la policía. Ese día 30, él ya se ha instalado en Vigo y él iba a ir a un club de campo a jugar a fútbol. A fútbol, perdón, a fútbol, no, a fútbol. Resulta que tenía que caminar por... tenía que hacer un camino que justamente es el mismo camino que Débora hizo el día 30 que fue a hacer deporte. Tenía que pasar por la playa del Samil. Exactamente igual. Sin embargo, casualmente, señor X se retrasó porque se olvidó una camiseta en casa y tuvo que volver. Va a el club de campo a jugar a fútbol y resulta que después de jugar a fútbol se tiene que ir a casa a cambiar y a ducharse. Cosa que no tiene sentido. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque después de jugar a fútbol todo el grupo, todo el equipo y todo eso, se quedaría en el club de campo a cenar y el señor X también iría. Entonces, ¿cómo es posible que tú juegas a fútbol en un sitio, te vas a tu casa y luego vuelvas para la cena pudiéndote duchar allí como todos tus demás compañeros? Y no me digas que no tienes ropa porque vas vestido de calle y no me digas que no tienes jabón porque se lo pides a alguien. Así que eso no tiene sentido. ¿Por qué regresó otra vez a su casa? Diez días después de lo que os acabo de contar una mujer, una mujer mayor vecina de Portocelo que es el pueblecito que está antes de Portugal resulta que va por la carretera de Orrosal caminando y encuentra un cuerpo. Desde lejos le parece que puede ser una muñeca hinchable o algo así, pero se acerca y no. Esto está situado a 50 kilómetros de Vigo y enseguida llamaría a la policía porque habían encontrado un cuerpo. Este cuerpo más tarde sería comprobado gracias al registro dental y a las huellas dactilares que era la joven Débora. El cuerpo de Débora presentaba signos de descomposición pero muy, muy ligeros teniendo en cuenta que estaba en medio de la calle. O sea, su nivel de descomposición tendría que ser mucho más elevado. Débora sería encontrada sin ropa y estaba en una posición similar a la que adoptamos cuando vamos a dormir. O sea, de lado con las piernas dobladas y con los brazos así como por encima de la cabeza. Estaba sin ropa como os he comentado hace un momento pero tanto su pecho como su parte estaba tapada con ramitas y flores de acacia. En un principio cuando llega la policía piensa que puede ser algo ritual porque es bastante extraño como lo encuentran. Está puesta como con delicadeza y el estar tapada parece, no sé, como un tributo, ¿no? O sea, es que parece como un hada ahí tan blanca y con esto tapándole. Cuando llegan los forenses y hacen el levantamiento del cuerpo se dan cuenta de varias cosas. O sea, resulta que debajo de las caderas de Débora encontrarían un preservativo que tendría ADN masculino y femenino del que luego más tarde hablaremos. También encontraron una cuerda verde así como la de tendederos justo debajo de la cabeza de Débora. Durante las autopsias revelarían que la fauna cadavérica o sea, los gusanitos y moscas y tal que empiezan a comerse nuestro cuerpo cuando ya no hay nada que hacer darían a entender que Débora llevaba en ese lugar dos días, de tres a dos días. Además, por el estado del cuerpo parecía que en días anteriores había estado metida en algún sitio seco y frío porque habían mantenido en perfecto estado un cuerpo sin vida. Tenían claro que el día en el que había perdido la vida Débora era justamente el día 30. La cara de Débora estaba un poco magullada y en un principio pensaron que igual algo le habían hecho igual había sufrido algún ataque o algo así y le hacen una radiografía de pecho hacia arriba y se puede observar que está todo bien así que piensan que eso no ha sido la causa de que ella perderá la vida. Sin embargo, no le hacen ninguna radiografía del cuerpo entero. Vamos entonces a una de las partes más importantes de este caso y es el preservativo y las partes de Débora. En este preservativo como os digo se encuentra ADN masculino y femenino pero al menos el femenino no era de Débora. Dentro de la parte de Débora se encuentra también ADN masculino. ¿Vale? Este ADN masculino este tenía o sea estaba todavía con vida quiero decir los soldaditos todavía tenían vida que yo supongo que esto lo sabréis pero los soldaditos los soldaditos fuera ya del cuerpo viven muy poco tiempo en plan día y medio entonces no tiene sentido que dentro de Débora estos soldaditos seguirán con vida entonces estos eran por dos cosas podían ser dos cosas porque una vez Débora fue dejada en el sitio este donde se encontró la persona que le dejó le introdujo este ADN o que le hayan hecho algo estando ella sin vida pero esta segunda opción el hacer el delicioso con una persona que no tiene vida a eso me estoy refiriendo no tiene sentido porque Débora tenía todo su perfecto ¿vale? ¿qué pasa? que tú si pierdes la vida tu parte no lubrica así que eso tendría que estar mal tendría que estar como mal pero estaba bien además este ADN masculino no concordaba con el ADN encontrado en el preservativo así que se llega a la conclusión de que tanto la muestra del interior de Débora como el del preservativo son cosas que puso la persona que dejó a Débora para despistar a la policía entonces tú te estabas preguntando vale Marta pero entonces ¿cuál es la causa? o sea ¿qué le pasó a Débora? ¿por qué Débora no tenía vida? ¿qué le había pasado? algo le había tenido que pasar ni más por haberla dejado así bueno total el señor que le hace la autopsia a Débora va a hablar con la familia y le dice que es que pues no se sabe el motivo por el cual Débora ha perdido la vida y que igual ha sido porque le por asfixia o porque ha sufrido un ataque al corazón la familia que en ese momento tenía que estar destrozada sabiendo que su hija hermana lo que sea había acabado así a pesar del dolor se dan cuenta de que esa autopsia es como muy me o sea ¿de qué le ha pasado a mi hija? ¿qué le ha pasado? o sea yo quiero saber qué es lo que le ha pasado gracias a que la familia de Débora tenía y tiene un nivel económico bastante importante bueno realmente ahora no lo sé pero en ese momento sí pagan a una persona a un forense para que le haga una segunda autopsia a Débora esta autopsia sería bueno totalmente diferente a la primera si es verdad que todo el tema del preservativo todo esto sería así tal y como os lo he contado sin embargo esta segunda autopsia revelaría cosas que la primera no había revelado como por ejemplo lo que tenía en este caso Débora en el estómago se supo que Débora en el estómago tenía hoja verde si os acordáis al principio de este caso os he contado que Débora el día 30 el día que ella desapareció comió arroz y patata rellena no tenía nada que ver el contenido del estómago del que se encontró revisaron las piernas los brazos de Débora y resulta que no había restos de cera si os acordáis Débora se había depilado así que llegan a la conclusión que Débora se había duchado o le habían limpiado porque es verdad que a Débora se la encontró súper limpia y por otro lado la segunda autopsia era súper contundente a Débora le habían quitado la vida tenía debajo de las uñas material orgánico que indicaba que había luchado por su vida la parte de la lengua y toda la parte de aquí indicaba también que había perdido la vida por sofocación y bueno básicamente fueron muy crudos pero dijeron la verdad esta segunda autopsia les dijeron a la familia de Débora que ella había sufrido cuando perdió la vida así que claramente esto no había sido un ataque al corazón a Débora le habían quitado la vida respecto a la fauna cadavérica y sobre todo a las larvas también en esta segunda autopsia pudieron corroborar con la primera que Débora estuvo por lo menos siete días en un sitio fresco bueno bastante frío y seco y es que con todo este informe de la autopsia la familia de Débora va otra vez a la policía y les dice mira esto ha sido lo que nos han dicho en la segunda autopsia a mi hija le han quitado la vida y creemos que el principal sospechoso es su expareja señor X perdón y resulta que sería en este momento ahora en ese momento cuando al señor X le preguntarían por los últimos días ¿no? eso que os he contado de que fue al fútbol después del fútbol volvió a su casa y volvió otra vez al fútbol a cenar bueno resulta que al señor X le citan una segunda vez a hablar con la policía y después le vuelven a citar en sede judicial hablar delante del juez pero señor X alegaría que no puede ir a sede judicial a declarar porque tiene un viaje otra vez a Argentina atención nunca más nunca más le volverían a citar para ir a sede judicial esto pasó en 2002 estamos en 2022 durante todo ese tiempo nadie más citó a sede judicial a este hombre os habéis indignado ¿verdad? con lo que os he contado bueno pues esto solo es el principio amiguitas es solo el principio si os acordáis al principio de la historia os he contado que Débora tenía ordenador con el cual hablaba con el messenger y también tenía un móvil ¿verdad? bien pues no sería hasta 2004 que la policía se lleva el ordenador de la habitación de Débora este caso como os he contado ocurre en 2002 pues hasta 2004 no se llevan el ordenador resulta que se lo llevan a pues a un juzgado a esperas de poder tramitarlo y poder hacer que una persona que sabe de este tema saque información de el messenger por ejemplo porque no sabíamos o sea no sabemos si Débora habló con señor X para quedar ese día porque Débora estaba muy triste y de repente estaba muy contenta igual habló con señor X habló por messenger para quedar ese día bien pues resulta que sería hasta 2010 que la policía por presiones de la familia comenzaría a tramitar realmente el tema del ordenador la policía estuvo desde 2002 realmente desde 2004 que se llevó el ordenador hasta 2010 que es porque la familia de Débora está diciéndole una y otra vez a la policía una y otra vez por favor investiga el ordenador hasta ahora no habían hecho absolutamente nada bueno se llevan el ordenador a Madrid y ahí estaría un montón de tiempo más hasta que llegamos a 2021 claro si esto pasa en 2002 y llegamos a 2021 faltarían pocos meses para que el caso prescribiera y la familia lo que quería era encontrar cualquier pista la que fuera para que este caso no acabara prescrito bien la policía se lleva como os digo el ordenador a Madrid y en Madrid lo llevan a hacer un sitio o sea lo llevan a un sitio para ver si pueden sacar cosas de la memoria del ordenador y resulta que a meses antes de que este caso prescriba la policía le dice a la familia que es que ellos no tienen los suficientes medios para hacer esto la familia les pide súper rápido por favor a la policía que les den el ordenador para que ellos pagarían a un sitio para que les saquen la información de este ordenador lo hacen se gastan el dinero llevan el ordenador a un sitio para ver si sacan la información y en este sitio les dicen que el ordenador se ha mojado durante todo este tiempo el ordenador ha sufrido una inundación y no se puede sacar ningún tipo de información ese ordenador estaba en un juzgado un juzgado donde había inundaciones y ese ordenador se mojó y de ese ordenador no se puede sacar nada o sea es que es fuerte pero es que vamos con otra cosa más fuerte que es la información que tenemos ahora o sea perdonadme que esté de la hostia pero es que este caso me pone o sea es que este caso de verdad se me llevan los demonios vamos con el móvil el móvil es la cosa que ha salido ahora tanto en las noticias de que han encontrado el móvil de Débora en 2022 después de tanto tiempo bueno os comento si el ordenador se lo llevaron de casa de Débora en 2006 el móvil se lo llevaron en 2004 vale vuelvo a recordar el caso ocurre en 2002 quiero decir ya has tenido tiempo para pensarte en llevar las cosas vale se llevan el móvil de casa de Débora y lo llevan a analizar y lo pierden la familia de Débora habla con la policía y empieza a decir que habéis encontrado en el móvil de mi hija que habéis encontrado decirme que datos hay y la policía le dirá a la familia que es que no han encontrado nada relevante mentira lo habían perdido y esto porque lo sabemos porque ha sido ahora en 2022 cuando un juzgado que ha sufrido daños ha hecho un cambio de juzgado un cambio de local a otro local sacando todas las cajas de los archivos de los diferentes casos han aprovechado para por fin digitalizar todos estos archivos y resulta que sacando cosas han encontrado el móvil de Débora móvil de Débora que perdieron en 2004 y que a la familia se le dijo que no habían sacado nada y claro mentira lo habíais perdido este móvil por cierto está sin tarjeta SIM así que no sé que vas a encontrar ahí ya y por cierto aparte del móvil se encontraron fotografías y cosas ¿qué pasa? que este caso ya está prescrito entonces si es verdad que la policía y la justicia se tendría que poner las pilas con este caso porque en 2004 no había la tecnología que hay ahora pero es que tampoco habían los policías o se hizo las cosas como se tenían que hacer entonces es una injusticia que este caso sea prescrito porque ahora hay tecnología y además se sabe la mala praxis no creo que este caso se abra porque si hay una ley hay una ley se tiene que cumplir quiero decir si la ley dice que a los 20 años un caso se prescribe se prescribe pero al menos se tendría que resolver pero es que todavía no ha acabado o sea todavía no ha acabado para nada vamos a retroceder un poco lo que os acabo de contar y nos vamos a ir vamos a volver otra vez en 2010 cuando aparecería un investigador privado llamado Muñoz y también Oscar Turruella quien es el ex de Mónica Naranjo que también es investigador privado estas dos personas ayudarían muchísimo a la familia sobre todo a Rosa la hermana pequeña de Débora quien os había dicho al principio creo es que este caso lo habría dado antes y no me ha salido bien que sería la portavoz de la familia este hombre en concreto el investigador privado apelado Muñoz llevaría a Rosa a unas clases bueno es como un seminario de criminología donde pondrían de ejemplo el caso de su hermana para que ella pudiera comprender la mala praxis de la policía donde no se tomó notas a nadie donde no se habló con nadie donde no se interrogó a nadie y donde directamente se quedó ahí parado y ya está sería ese mismo año 2010 cuando este investigador privado hace un informe de toda de todo lo que ha pasado con el caso de Débora Fernández poniendo en claro todas las cosas todos los indicios mejor dicho contra señor X y poniendo en claro la chapuza por parte de la policía y este informe se lo entregaría al juez meses más tarde el juez archivaría el caso por otro lado el 18 de mayo de 2021 la familia consigue después de apretar mucho que se haga una exhumación del cuerpo de Débora bueno del cuerpo de los huesos de Débora la familia piensa que ahora hay tecnología suficiente para poder comprobar si en las uñas las uñas no se suelen desintegrar o al menos tardan más en desintegrarse si hay algún tipo de ADN o de algo que se pueda sacar para resolver el caso y además de una forma desesperada otra vez como se había dicho de que el caso no prescriba esto para la familia tenía que ser extremadamente durísimo ya os podéis llegar a imaginar pero ellos no sabían qué podían hacer la cosa es que se hace una exhumación y se encuentran efectivamente se pueden recuperar algunas uñas en los huesos encontrados en la tumba de Débora no se encuentra nada he leído en algunos sitios que cuando tú tienes una fractura o algún golpe o algo así se ve bastante si es fuerte quiero decir se ve bastante reflejado en los huesos aunque los huesos ya estén simplemente haya huesos ya me podéis imaginar ya podéis imaginar cómo podía estar el cuerpo de Débora después de tantos años el caso es que se encuentran estas uñas y en los huesos no se encuentra absolutamente nada y resulta que en las uñas se encuentran fibras que son iguales a las fibras que se habían encontrado en el pelo de Débora ¿os acordáis? al principio se había dicho que Débora se le había encontrado fibras en su pelo pero lo fuerte de esto es que las fibras eran muy parecidas eran de colores que eran muy iguales al edredón que tenía señor X en su casa y que él había regalado a una tercera persona señor X que trabajaba para la empresa de sus padres que se tenía que ir cada dos por tres a Argentina tenía un piso propio en Vigo en el cual él le decía a Débora que cuando ella acabara sus estudios los dos irían juntos a vivir a este piso Débora incluso había ayudado a señor X a amueblar todo el piso y resulta que los hermanos de Débora habían ido alguna vez a ese piso y cuando Débora desapareció la familia de Débora fue a ese piso a ver qué pasaba resulta que todos los hermanos de Débora sabían que señor X tenía un edredón que tenía los mismos colores que las fibras encontradas en el pelo y uñas años más tarde de Débora este edredón el señor X se lo había regalado a una tercera persona conjunto a un arcón o de vera de estas que se abren así donde se pueden meter muchas cosas es raro es muy raro y por último vamos a hablar de la película Amelie si os acordáis el plan de Débora era quedarse en su casa a alquilar la película Amelie que justamente se había estrenado el año pasado o sea 2001 y quedarse en su casa esa noche viendo la película sin más pero algo pasó bien pues la policía no lo investiga así que lo tuvieron que investigar años más tarde que sería Oscar Turruella quien lo investigaría y eso sería en 2015 resulta que un testigo un testigo que tenía un videoclub justamente que era el videoclub más cercano al de el de la casa de Débora dijo que efectivamente Débora había alquilado esta película y lo hizo con el carnet de socio de Nuria la prima de Débora lo fuerte de este caso es que no se investigó si esta historia era real porque no se contrastó no se habló con los diferentes videoclubs de todo Vigo pero lo más fuerte todavía es que si Débora pierde la vida la persona que tenía esa película que hace se la queda para siempre o la devuelve y si la devuelve quien la devolvió pues esto los investigó y si esta película se devolvió por alguien esa persona sería una persona muy sospechosa pues esto tampoco se investigó por último en 2010 y evidentemente por investigadores privados porque la policía no lo hizo se investigó si el señor X efectivamente fue al club de fútbol al club de campo mejor dicho donde supuestamente había estado el día en el que Débora había desaparecido después de tantos años al parecer esta gente sí que tenía los informes o no sé los archivos escritos en papel de que en 2002 sí que se celebró ese partido y se pudo llegar a hablar con alguna de las personas que jugaron ese partido quienes dijeron que sí que efectivamente el señor X fue a jugar ese partido pero llegó tarde después se marchó y volvió pero claro no se puede saber si señor X ha hablado con estas personas no se puede saber si estos informes han sido modificados no se puede saber absolutamente nada porque esto pasó en 2002 y se buscó información en 2020 o sea es que esto puede haber cambiado tantísimo como habéis podido comprobar este caso es una auténtica chapuza y las pruebas encontradas hace nada porque lo que os he comentado del tema del móvil que se ha encontrado el móvil en un juzgado esto ha pasado este mes o sea a septiembre de 2022 entonces yo no sé si esto va a ser por fin una bofetada en la cara a la justicia para que se den cuenta que efectivamente este caso es una sinvergoncería o como se diga porque es que de verdad no sé como he dicho es que este caso lo he vuelto a grabar y no sé las cosas que he dicho o no pero es que me parece que o los policías no tenían nada aquí dentro o que es que aquí pasa algo porque es que no lo llego a entender como pueden haber tantas cosas mal hechas la cosa es que he estado leyendo en muchos sitios y muchos sitios dicen ya directamente que el caso está prescrito y es que es la verdad o sea es que está prescrito pero otros dicen que quizás esto pueda hacer que el caso reviva no lo sé pero está claro que algo tiene que cambiar con esto de que a los 20 años se prescriba un caso porque yo creo que es muy injusto 20 años es muy poco tiempo para que un caso prescriba y hay que tener en cuenta que hace 20 años había mucha más delincuencia y habían muchos más casos de este tipo pero muchísimos más entonces si hace 20 años había más casos y además tenemos teníamos mejor dicho menos tecnología para averiguar los casos porque no dejamos que los casos duren más años en vez de 20 porque no más así se pueden seguir averiguando qué es lo que pasó con todos estos casos porque es muy fuerte que la gente o sea es que ahora mismo el señor X puede decirle a la policía si fue yo y a este señor no le hacen nada no le pueden meter en la cárcel no le pueden hacer absolutamente nada porque eso está prescrito en fin chicos ese es el caso espero que os haya gustado creo que mi narración en este día estoy un poquito espesa la lengua no me funciona muy bien y no sé estoy como trabada no sé explicaros muy bien la vida en fin muchas gracias por seguir una semana más aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis que os como vuestra cara chau 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 chau